Yo te quiero tanto, tanto Tú no puedes figurarte que con la mitad tan solo Otros tendrían bastante, otros tendrían bastante Y aunque yo no te enamore, siempre me queda un consuelo De que no podrán quererte la mitad que yo te quiero La mitad que yo te quiero Querer así, de esta manera, debe ser un pecado mortal Pero si Dios quiere que quiera, mi pecado sabrá perdonar Todo lo perdí hasta el pensamiento Pero soy feliz con mis sentimientos Tanto, tanto amor es una tormenta Que hasta el corazón le hace dar la vuelta Le hace dar la vuelta Del cariño que te tengo, voy a hacer una montaña Pa' que suban a sus cumbres, los que tienen friel alma Los que tienen friel alma Y una vez en la montaña Te verán, amor del bueno Y estarán mucho más cerca Mucho más cerca del cielo Mucho más cerca del cielo Querer así, de esta manera Debe ser un pecado mortal Pero si Dios quiere que quiera Mi pecado sabrá perdonar Todo lo perdí hasta el pensamiento Pero soy feliz con mis sentimientos Tanto, tanto amor es una condena Que hasta el corazón le hace dar la vuelta Le hace dar la vuelta Le hace dar la vuelta La vuelta